Los pilotos se concentran, el relator también, viva la la chapa, alargaron... Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli Axel Antinori, pero mirá Valducci, mirá Valducci, Valducci, espectacular De afuera el piloto FMV, distribuidora, se fue a la punta de la carrera Y ahora, y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora pisemos y vamos para adelante Impresionante lo del pibe Valducci que cumple la vuelta, va la máquina de Antinori Y ahí está Sebastián Lucero en la tercera ubicación Se viene Lucero, pasa a la segunda ubicación porque se abrió Antinori en la curva 2 Y Bonibardo lo empieza a buscar Antinori y la punta es impresionante lo de Valducci Que cumple otra vuelta de carrera Le damos color a tu vida de nuestras cinco sucursales Y ahora Bonibardo le tira el auto a Antinori en la curva 1-2 En la curva bollete técnica, si sale va a salir tercero Bonibardo Y es tercero Bonibardo en la recta Sinecar, en la curva 4 viene el pibe Valducci Aquí está, cumple otra vuelta de carrera Y aquí va la máquina de Lucero y ahí va la máquina de Bonibardo Y ahora se anima la máquina de Martín Beccio también a buscarlo Antinori Que se abre y pierde, queda cuarto Beccio Acá viene el piloto FMV, entra en la última vuelta de carrera Boce, técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias Buena, 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 déjenlo que huele Valen Valducci en la recta Sinecar, viene para la 3 Acá en el corazón de Boce me imagino cómo estará Dieguito Acá viene, 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 ganó, 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 ganó Ganó, Galentín, Valducci, cuánta falta te hacía, pibe Una victoria como esta, el piloto FMV voló en esta serie Altyazı M.K.